El Patrón Yo me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un rabio y al oído le diré Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré Y entre par de copias una nota loca Ella me dijo rank y que nada pasaba Yo te haré sentir volar y cálmate todo el deseo De tocar a tu cuerpo y de lo que quieras El Patrón es bien con placer Olvídate de todo que pase lo que pase Quiero hacerte cosas que jamás hayas vivido Hacerlo inolvidable para que sueñes conmigo Fraciar la sed con lo que salga de tu cuerpo Vaya no ser sudor Olvídate de la zona mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aronizoria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aronizoria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Y ya me dijo rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ya me dijo rank y que nada pasaba Ya tengo ese defecto en la copa El calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu design Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aronizoria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aronizoria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Y ya me dijo rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Y ya me dijo rank y que nada pasaba Y en cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu design Y solo hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro vaya a pasar Sé que hay muchas princesitas Que están pasando por esto Y entonces vienen personas Que se aprovechan de la situación Y hacen que suceda J.AlvarezMusic.com Otro nivel de música Montana de producer Perreque Neo Flow Bam Bam Papi nosotros somos el equipo Más fuerte del género Por eso es que viajamos A cada rato Y ya casi estamos viviendo En un avión J.AlvarezMusic.com J.AlvarezMusic.com On top of the world music Flow music Ok Para mí es un placer conocerte ve Sí Nos veremos algún día por ahí Cuando te quieras desquitar me llamas ¿Está bien? Dale Official Remix Montana de producer Musibella que es Onenex El Patrón Tito el Bambino Official Remix De camino pa'l'cima Comin' soon Flow music ¡Suscríbete!